Entonces, ¿qué hace Lula? Organiza una reunión, digamos, del MERCOSUR o de gran parte de América del Sur. Avanza en la integración sudamericana. Ahí están todos los presidentes, en el medio está Lula. Ahí se lo ve a Mario Audo, también presidente de Paraguay. A su lado está Lazo. Al lado izquierdo está la calle Pau de Uruguay. Al lado de Lazo está Boric de Chile. Después está Alberto Fernández, Lula. Al lado de Lula está Lucho Arce de Bolivia. Y fíjense quién está allá a la izquierda. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Es el reingreso de Venezuela al mundo geopolítico de Latinoamérica, a pesar de las sanciones. Y yo no voy a ponerme a hablar acá, es un dictador, no es un dictador. A mí no me van a hacer chúmbale con eso. Yo estoy hablando de una realidad geopolítica. El presidente Donald Trump obligó a la Unión Europea que, de manera genuflexa, y esto fue confesado por un canciller español incluso, meter a un diputado trucho como Guaidó y convertirle en el supuesto presidente de Venezuela. Porque no se respetaron no sé qué, las garantías y las elecciones, toda la volaterapia. Y digo volaterapia porque es una volaterapia. No puede haber un diputado que fue electo en una asamblea, no puede convertirse en presidente. Eso derivó incluso que Paraguay rompa relaciones con Venezuela. Una locura total, pero lo hizo. Ya les dije el otro día, leí que Peña, el futuro presidente de Paraguay, ya dijo que va a volver a tener relaciones con Venezuela, cosa lógica. Entonces, el poder de Lula logra, vamos de nuevo a la foto, que estén todos los presidentes de Sudamérica de la mano, incluyendo Nicolás Maduro en el lugar que corresponde, que es como presidente de Venezuela. Venezuela, por supuesto que hay. Si habla de detenciones de presos políticos, debe haber. Paraguay también tiene, ¿ok? Paraguay no es un país libre de problemas de derechos humanos. Aquí se desalojan a campesinos e indígenas de manera ilegal de sus tierras. Se les queman sus ranchos, se les queman sus escuelas. Se les expulsa de sus lugares. Eso también tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, no vamos a ser tan maniqueístas de decir, aquí sí y aquí no. En Perú, y hablamos la semana pasada, le sacaron a un presidente y pusieron a una títere llamada Dina Baluarte, que no estuvo allá en Brasil, porque si sale del país, creo que no puede luego salir del país. En Ecuador, Lazo también disolvió el Congreso y llama a elecciones. Bueno, entonces, si vamos a hablar del problema de derechos humanos y está acusado de corrupción, entonces dejémonos de joder con esta historia de que este sí y este no, porque me gusta, porque es de izquierda, porque es de derecha. Dejémonos de joder un ratito, por lo menos las personas pensantes que escuchan este programa. Después ya está la cuestión ideológica, pero pensemos un ratito. Entonces vamos a poner una parte de una conferencia que el día antes de este abrazo, una parte, la conferencia dura 40 minutos y es un placer escucharla, por la calidad que tiene Lula, sobre todo. Entonces escuchemos, Toby, un pedacito de la conferencia de prensa entre Lula y Maduro el día antes de este abrazo. Yo me estuve peleando mucho con los compañeros socialdemócratas, europeos, con la gente de los Estados Unidos. Porque para mí era tan absurdo que la gente que defiende la democracia niegue que tú, como presidente de Venezuela, elegido por la gente venezolana y un ciudadano elegido por su pueblo, elegido como diputado, fuese presidente de Venezuela. Un absurdo. Y recuerdo que en un momento discutiendo con alguien el tema de las reservas de oro de Venezuela, me había enterado de que Venezuela tenía reservas de 31 toneladas en Londres y que dichas reservas, en lugar de estar bajo la guarda del gobierno de Venezuela, estaban bajo la guarda de Guaidó. Discutí muchísimo con los compañeros europeos y les decía que no comprendía cómo un continente que había logrado ejercer la democracia tan bien como lo hizo Europa con la construcción de la Unión Europea era capaz de aceptar la idea de que un impostor fuese presidente de la República porque no les caía bien o no les gustaba el presidente elegido. Y ese prejuicio sigue existiendo. El prejuicio contra Venezuela es muy grande. Nosotros en Brasil sufrimos muchas críticas por ser amigos de ustedes. No tienen idea de la cantidad de los discursos en los que nos acusaban diciendo que si yo ganaba las elecciones Brasil se convertiría en una Venezuela. Si Lula gana las elecciones Brasil se va a convertir en Argentina o en Cuba cuando en realidad nuestro único sueño era ser Brasil. Bueno, ahí está. ¿Cómo puede ser, decía Lula, que un impostor como Guaidó sea admitido como presidente de Venezuela por Estados Unidos, por la Comunidad Europea y por unos cuantos más? Ya ni siquiera ya es admitido hoy el impostor. Pasó el tiempo. Aquel intento de Trump aquella farsa de cuando llevaron cuestiones supuestamente humanitarias, ustedes se acuerdan, hasta Abdo se fue, logró torcer la voluntad de un país como Venezuela, a quien le han llenado de sanciones. Le llenaron de sanciones. Le aislaron completamente. Y eso es lo que dice Lula. A mí también me pasó cuando estuve de candidato a visa en el 2018. De hecho, vos querés que sea Venezuela, vos querés que sea una cosa tan absurda. Muy bien, por el presidente Lula da Silva. Un capo.